Hola, un saludo a todos. Este fin de semana pasado hubo una convención virtual, aunque en realidad se hizo muy sencilla, fue al final hasta donde yo hice un solo, digamos, stream en vivo sobre KaiCat, llamada Kikon. El año pasado se celebró en vivo y estuvo muy bien. Este año se iba a celebrar en Ginebra, en Suiza. Yo quería asistir y por causas del coronavirus pues no hemos podido asistir, no se ha podido hacer y por tanto se hizo simplemente un streaming virtual preguntándole a los desarrolladores qué cambios habían para la versión 6, que va a salir supuestamente en enero. Ahora están terminando puliéndola porque está, digamos, con bastantes bugs. Yo no la he estado usando últimamente, pero es esta versión que tengo aquí, es la 599. Y voy a dar un poco mi opinión sobre por qué yo prefiero KaiCat a, por ejemplo, a otros paquetes CAD, vamos a decir. Y lo digo pues con experiencia en bastante de ello. Evidentemente, no experiencia reciente con todos porque no se puede estar probando todos a la vez, pero sí que he trabajado con Eagle, por ejemplo, con DeepTrace, con KiCat, con Altium, con Orcat, con Picat. Y me parece que hay uno más con el que he trabajado. Pero bueno, creo que son suficientes como para tener experiencia de cómo son los demás y más o menos cómo se usan porque casi todos los he usado más de un año, casi todos, pero no todos. Y actualmente trabajo con Orcat en el trabajo. Con lo cual estoy hablando de un entorno profesional que cuesta muchísimo dinero y tal. Y lo voy a comparar con KiCat porque me parece que KiCat, en mi opinión, si yo pudiera utilizar KiCat en el trabajo, utilizaría KiCat, no Orcat. Con eso les digo todo. Pero bueno, lo primero que más me gusta de KiCat es que es open source. Y cuando digo open source no es porque sea gratis, que sí, es una ventaja importante. Pero no es para mí la primera ventaja. Incluso yo pagaría por KiCat. De hecho, he donado, creo que ya he donado 100 dólares, 100 euros, algo. 100 euros creo que fueron. 50 y luego 50 más. Porque me parece que es un proyecto muy interesante y me gusta cómo funciona. ¿Ok? Cuando digo open source no solo es el hecho de poder y descargarme el código fuente y poder arreglar algo o cambiar las funciones o añadir una función nueva. Porque eso se puede hacer. Pero la mayoría de las personas no van a tener esa sin necesidad ni quieren hacerlo. Sin embargo, aparte de eso, tenemos otras cosas que son interesantes e importantes sobre el open source. Una es el formato. El formato de los archivos de KiCat, si se fijan, voy a intentar abrirlo. Este es el esquemático completo que tengo aquí creado con texto. Esto tiene muchas ventajas. Y es que yo, sabiendo lo que está escrito en cada una de estas, yo puedo cambiar cosas sin tener que abrir el esquemático. Me parece una tontería. Pero muchas veces se quieren hacer cosas que a lo mejor el propio esquemático no te deja o el programa del esquemático no te deja y la puedes hacer aquí y luego ves cómo se refleja. No solo con el esquemático, con los footprints, con los componentes, con todo. Y esto es muy interesante. O podemos incluso crear un programa en Python o en lo que queramos que edite este archivo para hacer cosas más rápido. Yo, por ejemplo, puedo copiar componentes y pegarlos. Y estarían uno encima de otro. O modificar muchos componentes a la vez. O digamos que, por ejemplo, quiero cambiar, yo qué sé, el par number de todas las resistencias. De 10K, por ejemplo. Pues yo puedo buscar aquí o puedo hacerlo con un programa. Hacerme un programa que lo haga o puedo simplemente control F y, por ejemplo, sustituir. Encuentro la resistencia y luego sustituyo el par number con la función de encontrar y sustituir. ¿Ok? Con lo cual eso creo que es muy interesante. Esa es una de las cosas que me gusta de KiCat, que sea open source. La otra es que tenemos scripting. Podemos hacer scripting. Podemos cargar un script de Python que podemos escribir con una API que tiene KiCat y hacer cosas automáticamente. Que eso está muy bien porque nos permite abrir muchas cosas. Yo sé que hay otros programas que lo tienen. Por ejemplo, Eagle creo que tenía en su momento y sí, creo que lo sigue teniendo en los scripts. Y bueno, pero creo que no eran Python y tal. Y, por ejemplo, los archivos no son abiertos como este. Otra cosa es que esto hace que pesen a veces menos, a veces más, pero por lo general suelen pesar menos los archivos y son fáciles de modificar y tal. Con lo cual esto es, ya les digo, algo que me gusta del que sea open source. Luego, otra cosa que me gusta mucho es la facilidad de uso. Parece que no, pero yo les invito a que a los que hayan usado solo programas entre comillas simples como pueden ser Eagle, Deep Trace, que a mí me gustan. La interfaz de Eagle sí que no me gusta, porque sobre todo el acceso directo a teclas, yo uso las teclas mucho y eso me gusta mucho. Y, por ejemplo, programas como Altim o Orcat ya se complican bastante muchas cosas y para muchos, para la mayoría de los PCBs que hace la mayoría de la gente, al menos que ve mi canal, no necesitan nada de eso. Muchas veces el tener muchas funcionalidades está sobrecargada el programa y cuesta encontrar funciones y lo que realmente se usa el día a día. Eso es una cosa que no pasa con Keycat, porque también es un programa que evidentemente no es de la complejidad de, por ejemplo, Altium Designer o de Orcat. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer todo o casi todo con Keycat. Evidentemente, si estamos diseñando una placa de súper alta frecuencia, de 12 capas y tal, pues quizás ahí ya tenemos que tirar de a lo mejor Altium, Orcat, etc. Pero estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video no tienen ese problema. Entonces, la segunda es la facilidad de uso. La tercera, los features o las características que tiene. Hay muchas funcionalidades que me gustan mucho, como están implementadas y que funcionan bastante bien, porque son claras, son sencillas. Cosa que no ocurre muchas veces, por ejemplo, con Orcat. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, se van añadiendo cosas. Poco a poco se van añadiendo, pero te lo dicen al tanto. Tenemos un roadmap que es, como es open source, vas a la página y puedes ver qué es lo que es nuevo, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere hacer y tal. Y si uno quiere aportar, puedes aportar, tanto monetariamente como escribiendo documentación. Así que les invito, les voy a dejar el link en la descripción del video de este fin de semana del Keycon. Allá hablan un poco, está en inglés, evidentemente, pero hablan un poco de cómo se puede participar y se puede ayudar traduciendo, haciendo documentos o haciendo partes, componentes. Que eso está muy bien. Tenemos en diferentes lenguas. Que esto es lo que la gente no la tengo instalada, pero bueno. Que la gente no quiere tener problemas con esto y con otros programas. Así, suerte de encontrar en catalán, por ejemplo, Orcat o Altium. Francés, inglés, alemán y portugués, quizás italiano, pues normalmente no hay problema. Pero si te vas para todo esto ya no es tan sencillo encontrarlo. Cosas que al ser open source sí que se puede. Luego, tenemos por ejemplo, en algunos, creo que en Eagle había en su época. Ahora ya no recuerdo. En Orcat no estoy seguro. Puedes cambiar los colores, pero no sé si puedes cargar, por ejemplo, esto. Esto es nuevo en Kikad. Te puedes descargar los colores del theme, vamos a decirlo así, de nuestro programa. Y cambiarlo. Ok, que cosa que esto en la versión antigua no se podía. Pero esta es una de las cosas que han añadido hace poco. Se puede ver con la versión estable, que es ahí estable, la 5.17 creo que es. Pero no es tan fácil de hacerlo como aquí que tenemos un menú y lo podemos hacer. Pero se puede hacer. Así que si le interesa a alguien que lo deje en los comentarios, lo pregunte en los comentarios y yo dejo en los comentarios eso. Así que el features es otra cosa. Luego, aparte de eso, la comunidad. Esa es otra ventaja. Porque, por ejemplo, estos themes no los he creado yo. Los he descargado. Porque la gente, al ser un programa gratis, que todo el mundo se puede descargar, que se puede usar en el trabajo, como en casa. Puedes, por ejemplo, descargar themes que han creado otras personas porque lo pueden descargar. Pero nadie te va a crear una theme de Orcat porque la gente que utiliza Orcat lo utilizan normalmente para trabajar y no quieren hacer cosas fuera del trabajo porque lo que se hace es para trabajar. Un jovista no va a crear un theme para Orcat normalmente. Cosa que con KitKat puede pasar porque hay gente que se dedica a que es jovista, que lo hace por placer cuando quiere. Y puedes crear, eso no va a pasar normalmente con Orcat, Altium, etc. Altium quizás un poco más, pero este tipo de cosas. Y cuando digo theme, me refiero no solo a theme, sino también a crear componentes, a crear scripts, etc. A programas que funcionen. Si buscan en Google, si quieren hago un recopilatorio de las cosas que hay, de las herramientas que hay para KitKat. Yo no las tengo muchas instaladas ahora mismo. Pero se puede generar un HTML interactivo, que nosotros podemos seleccionar el componente y nos muestra cuál es en la placa y demás. Que eso si quieren se los muestro. Está muy interesante. Y así hay un montón de cosas. Pero bueno. La otra son los componentes. Si yo añado componentes. Ok. Y esto lo acabo de descargar, por lo tanto no están. Fíjense todos los componentes que hay. Y si van a la versión 4, no verán ni la mitad de componentes. Y estos son, cada uno, pues tienen aquí una ristra de componentes. Ok. Es decir, si buscamos por ejemplo STM32. Fíjense la cantidad de STM32 que hay. Y esto, tarde o temprano, va a superar a cualquier programa de pago. ¿Por qué? Porque no hay compañía en el mundo que pueda competir con la capacidad de crear componentes de un porrón de gente que lo hace. Porque luego los necesita y simplemente los, digamos que los aplica o los ingresa a Kikad. Y luego hay gente que los revisa y los añade. Pero es que ninguna compañía puede competir. Si hay suficiente gente, si Kikad crece lo suficiente, es que ninguna compañía. Es como una compañía que se dedique a, digamos, a hacer Linux. Hacer lo que hace el Linux Foundation. No lo pueden hacer porque es que no hay gente suficiente. Dicen, sí, a lo mejor Apple, que es una compañía muy, muy grande. Pero, y aún así, les vale la pena. No les va a valer la pena. Con lo cual no lo van a hacer. Y esto solo es posible porque es open source. Y esta es una de las cosas que me gustan. Fíjense, la cantidad de librería. Si van a hacer un par de años, es que no había ni la mitad. Y esto está creciendo de una manera... Y además son buenas. Todas tienen un guidelines que podemos buscarlo en internet, que es público y todo. Y esas son las cosas que me gustan. Y parece que está mal, pero no es que esté mal, sino que tiene mucho zoom. Pero bueno, esa es otra de las características que me gustan mucho. Y la última, que quizás es la primera, porque no la he ordenado por importancia, pero para mí esta es muy importante, es que es multiplataforma. Es decir, yo puedo utilizarlo en Linux, en Windows o en Mac. Intenten correr ORCAD en Linux o en Mac. No creo que haya. Al tiempo es del que lo haya en Mac. No estoy seguro. Pero estoy seguro que en Linux no. Y estoy casi seguro que solo es Windows. Pero bueno, la mayoría no corre en multiplataforma. Eagle sé que al menos antes podía. Y DeepTrade funcionaba creo que en Mac y en Windows. Y en Linux funcionaba con Wine bastante bien. Pero la mayoría de los paquetes de pago no son multiplataforma. Y eso es una cosa que a mí no me agrada nada. Por último les voy a mostrar un poco. PSVs. Aquí tenemos otro theme que he puesto. Uy, ¿qué es esto? Podemos por ejemplo ver esta placa en 3D. Que vale, que no está perfecto. Pero todos estos componentes que se ven están hechos por la comunidad. Y esto es algo que les mostraré dentro de muy poco cuando llegue. Pero bueno, si se fijan, por ejemplo en la versión 6 han mejorado. Que bueno, si quieren algún vídeo que muestre las diferencias entre la versión 6 y la actual. Pero por ejemplo tenemos el filtro de objetos. Que podemos decir que no quiero que me seleccione ningún objeto. All layers, couple layers. Aquí podemos elegir las capas que queremos elegir. Y el tipo de componente que sí. Por ejemplo solo queremos elegir las vías. Porque queremos cambiar todas las vías a un tamaño concreto. Tenemos vías y hacemos así. Esto ya existía en la versión anterior. Creo que tengo más aquí. Que a lo mejor no se ven. No lo sé. De todas maneras, como les digo, yo no lo he probado. Debería elegir solo las pistas. Y si llegó todo solo footprints. Bueno, ahí está tomando las pistas también. No sé por qué, pero bueno. Esto ya funcionó en la versión 5.17. Creo que era aquí con el submenú. Pero bueno, lo han cambiado aquí. Han puesto unas cuantas mejoras que ya les digo. Si quieren hago un vídeo. Porque en realidad simplemente esto era para mostrarles por qué yo prefiero Kikad. Y por qué animo a la gente a que aprenda Kikad antes que los demás. Porque si esto crece va a ser el número uno de hobbies. Yo me acuerdo que en la época Eagle era el primero y principal. Y todavía creo que sigue siendo. Y si no, está por ahí cerca. Pero yo creo que en el futuro es de Kikad. El futuro va a ser de Kikad. Porque es que tiene muchas ventajas frente a Eagle. Aunque Eagle tiene algunas características que pueden superar a Kikad. Yo creo que todas las otras características que les he comentado. Que sea open source, que se puede tal, que lo puedes cargar, que no tengo que pagar. Que no estoy en limitaciones y demás. Hacen que Kikad al final sea una mejor solución. Y que si más gente se involucra, más gente lo utiliza. Más rápido crece. Más gente puede aportar dinero para que se desarrollen cosas mejores. Más gente dedica su tiempo a mejorarlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Hacer librerías y demás. Y contra eso, Kikad o Orkad o lo que sea, no van a poder compañer. Es así de sencilla. Pero bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Me faltó una última característica. Así que, de las que hay, porque hay más. Pero bueno, estas son unas de las que dan. Es el visor de Gerbers. Aquí podemos cargar Gerbers. No voy a cargar ahora, pero podemos ver los Gerbers. Que yo, por ejemplo, en el trabajo, Orkad, si mal no recuerdo, no lo trae. Y yo, como estoy acostumbrado a este y como tal, para no descargar uno, me descargué Kikad. Que lo tengo instalado en el trabajo. Y utilizo este visor de Gerbers para revisar mis Gerbers antes de enviarlo a fabricar. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Denle manito arriba si les gusta. Ya saben. Les invito a trabajar con Kikad. Voy a intentar hacer, cuando salga la versión 6, una serie mejorada de los tutoriales de Kikad. Que ya tengo algunos en el canal. Que, por cierto, tengo también de Eagle y Deep Trace. Les interesa. Pero yo les recomiendo Kikad. Y bueno. Los actualizaré porque creo que va a ser algo interesante para el futuro. Así que nada. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!